El mayor pecado es seguir un guion falso Callado porque es mejor estarlo en muchos casos Cada acto fue un error y vacío quedó el vaso Aunque mientras despides puedes intentar llenarlo De espinado voy, ayer y hoy Sé por dónde voy, porque sé quién soy Quien lo vaya a criticar se puede ahorrar escucharlo No lo hago para nadie y menos para el que piense que es malo A ratos vivo si no me amargo entre la tos Odeando a Dios, fumando, escuchando mi voz Si somos dos, huyen los lamentos lejos Mi trofeo fue ser distinto al resto Y mi mayor defecto, poder verlo Solo tengo versos y folios llenos Desde que los besos fueron efímeros El barrio un día fue bueno desde la inocencia Ya recuerdo, tantos se fueron, cuantos huyeron Entré en un agujero entre los otros sueños El daño que hace el paso de los años Como la suma de ciegos al rebaño Lo vendían a precio de oro, pero era extraño Tanto pasé dormido, viviendo un engaño Pero solo así pude seguir Para seguirme al baño Desde el vértigo Pero sigo escribiendo como obligado por un látigo Soy invencible porque he aprendido cuando he sufrido Nozado porque hacerlo sentirse un incomprendido No quiero ser rico, quiero sentir los latidos Tú ir de este circo, de la mano contigo Me oigo y más me deprimo, más me odio El vértigo a escapar del vacío y sus delirios Soy lo que no hubiese querido ser de niño Cariño sin ti, estar vivo el dañino En desánimo sigo lo mismo, sigo Como te lo explico, para no parecer loco Como te digo que todo lo que soy es lo que pienso Y lo único que recuerdo es haber muerto haciéndolo O soñando con tus ojos y tú con los míos Yo tan de mentirme, tú tan de alejarte Ficitándome con cada frase que se esparce en este papel No sé lo que parece a la gente, a mí de puta madre Aunque oírme de nada me agrade Si hoy muero, se quedarían muchas cosas por hacer Si lo hago de viejo, también se quedarán como es La vida que pasa con prisa y no avisa a nadie Sentirse diferente, es agradable no serlo Quisiera quien murió siendo ese su único sueño Porque pienso que será lo mejor Como mucho de lo hecho Y ahora herido del pecho Escribe esto Porque pensó que sería lo mejor Como mucho de lo hecho Y ahora herido del pecho Escribe esto Escribe esto Ya poco he hecho, cuanto he escrito Va, no me caldo Eh, recordar mi nombre Recordar mi nombre Y para eso hago esto